Saludos Deporteros, bienvenidos a nuestro canal, el Deportero con un servidor, Wagnel Montero, yo soy un tipo crítico y fanático del argumento. ¿Cuál ha sido el número de jersey más icónica de peloteros dominicanos en la historia de las grandes ligas? ¿Cuál ha sido el número de un jugador que más ha trascendido de todos los peloteros dominicanos en la historia de las grandes ligas? Esa pregunta no es tan fácil de responder, pero aquí vamos a hacer un ejercicio, vamos a mencionar las 10 jersey, los 10 números de jersey más icónicos en la historia de peloteros dominicanos. No es un ranking, no lo vamos a rankear de cuál ha sido más icónico que otra. No, simplemente vamos a hacer mención de las 10 más icónica. Y al final del video yo le voy a decir cuál yo entiendo que ha sido la más icónica para mí. Usted dejará en la caja de comentarios cuál ha sido la más icónica para usted. Perfecto. Vamos a pensar por el puesto número 10, hacerlo de forma regresiva. En el puesto 10 tendríamos a el número 7. Si yo digo número 7, ¿quién le llega a la memoria a usted? Claro, la melaza José Reyes. Automáticamente, un jugador muy popular. Yo siempre he dicho que él es o ha sido el mejor pelotero pequeño dominicano de la historia, por encima de Rafael Furcal, de Plácido Polanco y otros. El mejor pelotero dominicano de la historia, José Reyes. Ese número automáticamente usted ve el 7, recuerda a José Reyes. Vamos a bajar al puesto 9. ¿A quién tendríamos allí? Pues al número 5. Si yo digo 5, ¿quién a usted le llega a la mente? ¿La memoria? Claro, Albert Pujols. La leyenda del béisbol latinoamericano, del béisbol dominicano, de San Luis, de Los Ángeles. Una leyenda, un futuro miembro del talón de la fama y su número, por ser un número tan bajito y él ser un jugador tan productivo por tanto tiempo, es claro que ha sido uno de los Yeltsi más populares, más icónicos de la historia. Ese número 5 de Albert Pujols. Vamos a bajar al puesto 8. ¿A quién tendríamos allí? El número 23. Si yo digo 23, ya usted sabe que estamos hablando del niño Fernando Tatis Jr. y su Yeltsi número 23. ¿Pero por qué Fernando Tatis Jr. tan rápido? Un chico con tan pocas temporadas en las grandes ligas, habiendo tantas leyendas dominicanas. Pues, la popularidad que ha alcanzado Fernando Tatis Jr. en sus años en las grandes ligas, es algo que no ha ocurrido muchas veces con jugadores dominicanos. Él está en la élite de los jugadores con pic de popularidad más alto. Es una Yeltsi demasiado reconocida, demasiado vendida y automáticamente ese 23 es una de las más populares de la historia de Fernando Tatis Jr. Hay que incluirlo desde ya entre una de las Yeltsi más populares, más icónicas de la historia. El 23 de Fernando Tatis Jr. Vamos a bajar al puesto 7. ¿A quién tendríamos allí? El número 24. Cuando yo digo el número 24, a usted le llegan varios nombres. Pero este que va a mencionar es el 24 de los Yankees. Ah, ya usted sabe. El 24 de los Yankees Yankees. Pueden ser los jugadores todavía. No está claro. Estoy hablando del 24 de Robinson Cano. Robinson Cano, un jugador que en su pic de popularidad fue entre los más altos. En el 2013, con esa hazaña del Clásico Mundial Robinson Cano, rompió récords de popularidad. Y sin dudas, ese número 24 es referencia. Y ya pasará la historia como una de las Yeltsis más icónicas, más populares, más reconocidas por el público de jugadores dominicanos. Robinson Cano con su Yeltsi 24 en el número, en el puesto número 7. Vamos a bajar. Vamos a bajar al sexto puesto. ¿A quién tendríamos allí? Al número 27. Han habido varios jugadores dominicanos con el número 27. Jugadores icónicos. De hecho, en la actualidad hay una superestrella dominicana que usa el número 27. Pero para mí, el Yeltsi con el número 27 más trascendental, más icónico, por lo que representa el jugador, es el 27 de Don Juan Marichal. Miembro del Salón de la Fama. Fue la primera superestrella dominicana y ese Yeltsi de él es icónico, es legendario. Todo el que tiene el número 27 de Don Juan Marichal tiene una pieza de colección, por lo que significa ese Yeltsi. Hay que ponerla ya obligatoriamente entre las Yeltsis más populares o más icónicas de la historia. Ese sexto, el número 27 de Don Juan Marichal. Vamos a bajar al puesto 5. ¿A quién tendríamos allí? Vamos a repetir el número 24. Ya hablamos del 24 de los Yankees. Vamos a hablar del 24 de los Rexos. Ya usted sabe que estoy hablando del 24, la Yeltsi 24 de Manny Ramírez. ¿Qué jugador más popular? ¿Cuánta historia? ¿Cuántos momentos icónicos con esa Yeltsi de Manny Ramírez con Boston? Él cambió de número cuando fue a jugar con los Dodgers de Los Ángeles. Cambiaba al 99 y también fue popular con ese número. Se vendió mucho. Pero sin dudas, cuando usted piensa en Manny Ramírez, le llega a la memoria el número 24 que él usaba cuando estaba jugando con los Medias Rojas de Boston. Si el 24 hay que ponerlo obligatoriamente en la conversación de los Yeltsi más populares de la historia de jugadores dominicanos. Vamos a bajar al cuarto puesto. Entonces, ¿a quién tendríamos allí? Bueno, vamos a hablar del número 13. ¿El número 13 de quién? El número 13 de Alex Rodríguez. Sí, un jugador popular por demás. Un jugador querido. Un jugador con mucho hate. Pero sin dudas, ese 13 de Alex Rodríguez ha sido uno de los números más influyentes de la historia. Usted puede ver que jugadores de su posición cuando llegaban a las grandes ligas usaban el número 13 en honor a Alex Rodríguez. Podemos mencionar múltiples casos. Es el caso de Manny Machado, que usa el número 13 en honor a su jugador favorito, Alex Rodríguez. Podemos hablar del 13, Hanley Ramírez, que usaba el 3, luego el 13, como lo hizo Alex Rodríguez, que usaba el 3 después del 13. También en honor a Alexander Manuel Rodríguez Navarro. Está el caso de Sterling Castro, también Cior Stop, que usaba el número 13, o lo usa el número 13, como honor a Alex Rodríguez. Eso es influencia. Eso es un número que trascendió ese 13 de Alex Rodríguez. Además de que él jugaba para... fue una superestrella, fue el mejor jugador por mucho tiempo de la franquicia más famosa del mundo, del equipo más famoso del mundo. Estamos hablando de los Yankees de Nueva York. Esa 13, esa jersey número 13, rompió barreras. Sin dudas, hay que mencionarlo de forma obligatoria. Vamos a bajar al tercer puesto. ¿A quién vamos a mencionar allí? Pues, el número 45 de Pedro Martínez. Si uno dice 45, ya uno sabe que estamos hablando de Pedro Martínez. Ese jugador icónico que en 98, 99, 2000, era un toque de quedas. Y obviamente, un jugador con ese nivel de popularidad, su jersey debe ser icónica. Su jersey debió trascender. Y en el caso de Pedro Martínez, él sí lo hizo. Él trascendió. Vamos un poquito más abajo. Y vamos a hablar de otra jersey. La 34 del Big Papi, David Ortiz. Miembro ya del Salón de la Fama. Y cuando uno dice el número 34, ya usted sabe que estamos hablando de David Ortiz. Jugador ídolo en la ciudad de Boston. David Ortiz, ídolo de República Dominicana, en Latinoamérica. David Ortiz es una verdadera celebridad del espectáculo. Un jugador que trascendió más allá del béisbol. Y hay que reconocerlo que su jersey número 34 es una de las más trascendentales de la historia para jugadores dominicanos. Ahora bien, yo dejé un número para el último puesto. Para ponerlo como primero. Ese número es para mí el más icónico que ha tenido algún jugador dominicano. Porque ese jugador ha sido a la vez el jugador más icónico de la República Dominicana. No el mejor. Para mí el mejor jugador dominicano ha sido Alex Rodríguez. Pero el más grande, el más icónico ha sido este señor. Y si yo digo el número 21, ya usted sabe. No tengo que decir más de nada. Sammy Sosa. Qué locura con ese nombre. La gente se lo escribía. La gente se lo ponía en la espalda. Esa jersey rompió fronteras. En Chicago era una locura con Sammy Sosa. República Dominicana, ni decir, el orgullo de los dominicanos. Había gente que conocía a República Dominicana por Sammy Sosa. Hay que decirlo. Esa ha sido la jersey más icónica de jugador alguno de la República Dominicana. Ese 21 de Sammy Sosa. Bueno, hasta aquí el Deportero Podcast. Dime en la caja de comentarios cuál para ti ha sido la jersey más icónica de jugadores dominicanos. Si estás de acuerdo conmigo que es la 21 de Sammy, perfecto. Si no lo estás, también lo puedes dejar. Eso fue todo por el momento. Yo me despido. Y hablamos ahorita.